Compañeras, otro 1 de mayo que nos vemos aquí, aunque ya nos conocemos, para romper... Lankidentzat zarritan, beste barik, jaiagun bat da. Sindikalisman pentsatzen do danean, hause, klasa de borrokaren zehaztapen proaktikoa da. Baiatxare lehena, borropagura da, baiatxare lehena, borropagura da, baiatxare lehena, baiatxare lehena. Que mienten cuando hablan de la historia del franquismo. Que mienten de forma permanente y hacen del nulo su razón de ser. Que son racistas con los inmigrantes. Que son arrogantes con los extranjeros. Que son muy pero que muy chulos con sus compatriotas. Que son avaros con sus empleados. Que son ladrones con la hacienda pública. Pero lo más lamentable es que hoy los grandes medios de comunicación... ¡Bona borroca narcosimicalista! ¡Bona borroca narcoseminista! ¡Bona borroca antirracista! ¡Bona borroca LGTB! Y el único lugar donde todo esto se puede juntar, porque está por inventar todavía... ¡Bona borroca narcosimicalista! ¡Bona borroca narcosimicalista! ¡Bona borroca narcosimicalista! Gracias por ver el video